Tema romántico Ay hombre Oye, Lupita Soni ¿Cómo te amamos mi vida? Romántico Lo soñador Feliz a mi placer Deja mi mano que te acaricie Aunque la forma ya no es igual Tal vez palabras mal dirigidas Dejaron huelga en que gran pesar Llegó el invierno, gotas de lluvia Que lentamente cayendo van Le da la mano, le da sueliento Y los rosales florecerán De una esperanza quiero de ti Gotas de lluvia, mujer, esa flor Si alguna cosa quieres de mí Que me lo digan sin un rencón Que es tan difícil pedir perdón Me callo, mejor me voy Y en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Yo no he venido a pedir perdón Me callo, mejor me voy Romántico con el sentimiento Y con el corazón Yo reclamo el mismo trazo Cuando tú fallaste Yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Yo reclamo el mismo trazo Cuando tú fallaste Yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Con el sentimiento y con el corazón Porque te lo toca Luis Cepeda Y te lo canta Manchita García Hay hombre Oye, Edgar, ráscate Ráscate Sentimentalista Los soñadores de Ryan Oye, José Celero Y el chiquito Piquín Muy conveniente es que tú comprendas Que no hay orgullo cuando hay amor Imprescindible no debe serte Que yo te venga a pedir perdón Si ya no quieres volver conmigo Tienes pretexto para marchar Pero recuerda también fallaste Yo sí te pude a ti perdonar Y una esperanza quiero de ti Sosamente lluvia muda esa flor Si alguna cosa quieres de mí Que me lo digan sin un rencor Es tan difícil pedir perdón Me callo, me duerme, voy Y en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Yo no he venido a pedir perdón Me callo, me duerme, voy Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas Porque no hay razón Deja a un lado los caprichos Y recuerda lo bello que hubo entre los dos Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas Porque no hay razón Deja a un lado los caprichos Y recuerda lo bello Que hubo entre los dos Deja a un lado oscuro ¡Oh! ¡Oh! ¡As somos las mil